Vamos a que vamos a estar hablando sobre esta incógnita que tenemos muchas veces los padres con respecto a las redes sociales, qué hacer con nuestros hijos, cuál es el uso ideal, cómo controlarlos, si controlarlos o no controlarlos. Por ahí Diego decía, hay veces que decís, ¿qué hacemos? ¿Le damos el celular o lo dejamos afuera? Y quedan fuera del circuito. Para eso vamos a estar hablando con la psicóloga y escritora Fanny Barger. ¿Lo dije bien? Bueno, muy bien. Excelente. ¿Cómo estás Fanny? Bienvenida, mucho gusto. Hoy decíamos no hay receta, pero hay sí algún ideal o alguna estimación aproximada de cuándo sería la edad ideal de comenzar a usar redes sociales y cómo debemos pararnos los padres ante eso. A mí las edades mucho no me gusta porque lo que importa es la madurez cognitiva y emocional del niño. Entonces hay niños que tienen dos años pero razonan como cuatro y cuatro que tienen dos. Entonces dar edades mucho no me gusta, pero sí variables a tener en cuenta. O sea, los padres tienen que saber por dónde navegan los hijos, no controlar. El control nace del miedo. Entonces la propuesta es cuidar. Un papá tiene que saber por dónde anda el hijo porque en las redes hay de todo. Y hay niños que todavía no tienen la madurez de ver ciertas escenas o entender ciertas películas. O sea, ponemos un paralelo, ¿no? Es como para explicarle a un niño o a un adolescente. Es como que saber por dónde andás en la calle. Yo tengo que ver lo mismo. Claro, yo me acuerdo que a mí me decían cuando iba al super, no habían casi super, pero iba al almacén de la esquina. Me decían, si alguien te da un caramelito, muy bien. Ahí está. Hoy yo a un niño no le... A vos te decían lo mismo. Me decían lo mismo. A mí me decían, bueno, porque era el peligro. Ahí era la forma de seducir niños. Mirá lo que eran los peligros de antes, ¿no? Claro. A vos te decían lo mismo y pusiste un kiosco después. Claro, pero esos pedofilos están en las redes. Claro. Y en las redes se intensifica por el anonimato. ¿Entendés? Porque vos en la calle te puede ver otra persona que un adulto. Entonces, para mí el tema es peligros en el mundo exterior hay. También hay cosas divinas, no solo peligros. Entonces, yo a mi hijo le tengo que dar herramientas personales, emocionales, para que distinga los peligros. Como nos decía lo del caramelito, ahora tené cuidado por dónde navegar, sin control, sino guiando. Fanny, ¿cómo aconsejarías vos a esos padres? Porque obviamente que los niños tienen otra facilidad para manejar las redes sociales que muchos padres hoy en día no. No, ¿dónde nos podemos interiorizar? ¿Qué herramientas le podés dar a esos padres para que puedan controlar a sus hijos? No, controlar no. Controlar no. Porque el control nace del miedo. Es verdad. Guiar. Yo me acuerdo que yo de chiquitita veía televisión educativa. Creo que ahora no hay, ¿no? No existe eso, ¿no? Bueno, era bárbaro. Había un programa, TV Educativa. Sí, creo que iba a las 5 de la tarde. Sí, ¿no? Bueno, yo lo veía eso. Entonces no había peligro, era bárbaro. Porque aparte me instruía. Esa es mi recomendación. Que haya lo mismo en las redes. Tú tenés que guiar y tenés que darle seguridad a tu hijo y hablar de los peligros según la edad. Un diálogo entre padre e hijo. Claro, francamente. Con cuánta franqueza, dependiendo también un poco de eso. Porque tampoco podés hablarle a un niño de 6 años, cuidado, si te citan. Que te cuente ese diálogo raro. Que haya diálogo fluido. Porque, a ver, los padres siempre preguntan, ¿a qué edad? Como si fuera una fórmula. Yo, fórmula. Por eso, no hay receta. No soy química, así que hubiera. Claro. Pero sí hay lineamientos. Tiene que haber un vínculo de seguridad. El niño tiene que sentir que el padre o la madre es una figura de apego segura. Si me pasa algo por las redes, como nos podía pasar a nosotros en la esquina con alguien que no tiene un caramelo. Tiene la confianza de ir a contarlo. Y Bani le cuenta. Claro. Porque el trauma para que se enquiste es que me pasó algo y no lo relato a nadie. Nadie me escucha y no lo elaboro. Entonces, el tema es, bueno, ¿qué estás viendo? Ahora, más allá del que estás viendo. Sí. A nivel de cómo participan, ¿no? De, por ejemplo, subir una foto, mandar un mensaje, mandar un video. ¿Cómo también explicar los riesgos que eso puede concebir? Bueno, acá hay otro tema importante que es un concepto que en la postmodernidad se perdió, la privacidad. Yo estoy en contra, si me preguntan, de exponer todo lo que les pasa a todo el mundo. Estoy acá tomando como si todo el mundo fuera persona pública. Entonces, a mí me parece que la privacidad y el pudor son elementos que ayudan en la adaptación a la vida. Y a mí me parece que un niño chico o un adolescente que empieza con las fotos y la publica, yo hablaría de por qué lo hace, porque si te dicen por qué mis amigas lo hacen. Bueno, pero a vos qué te parece que todo el mundo vea tus fotos. Sin juzgar, sin juzgar. Pero para que lo razone. Sí, eso mismo. Y bueno, el niño al principio te va a decir, ay no, que todo el mundo lo hace. Pero se quedan pensando, yo creo en la osmosis. El niño lo queda pensando. Entonces, el motivo, ¿por qué tiene esa necesidad de hacer TikTok? Ahora todo el mundo hace TikTok, todo el mundo habla. Fanny, ¿y qué pasa con la cantidad de horas de exposición a los teléfonos? Porque eso es lo otro, ¿no? Por un lado es, por dónde vas, qué estás haciendo, y otro tema es, cuánto lo estás haciendo. Bueno, con respecto a las horas, yo la pregunta sería, ¿no es lo mismo un domingo de lluvia que los amiguitos se fueron? Obvio. Y ahí, bueno, podés hasta ver algo instructivo, como nosotros también podemos ver Netflix o algo, una serial. El tema es, ¿sabés qué? Ayuda mucho ese niño que está desarrollando una adicción a las redes. ¿Tiene amigos? ¿Hace deportes? A mí no me preocuparía si un domingo de lluvia estar unas cuantas horas. Me diría, ¿qué es lo que ve? Pero yo entraría a preocuparme como mamá y papá si el niño come mal, está gordito, no tiene amigos, no lo invitan a las fiestas, no hace deportes. Es eso el tema. El tema no son las redes, el tema es el mal uso de las redes. El tema también que hoy en día los chiquilines se comunican también con sus amigos muchas veces por las redes. Claro, entonces hay que propiciar, claro que sí. Encuentros vivenciales. Por eso no hablan bien. A mí me pasa algo que a veces me mandan WhatsApp, amigas, pacientes, y los errores ortográficos son tan grandes que yo digo, hasta me encuentro googleando porque de ver tanto un error. Entonces, las redes son buenas y todos sabemos para qué, pero nunca va a sustituir un encuentro vivencial de diálogo. Hay que aprender, los niños tienen que dialogar, expresar ideas, compartir. El TQM es tremendo. ¿El qué, perdón? El TQM. ¿Nunca te pusieron TQM? Te quiero mucho. Te quiero mucho. Ah, ni sé, no, es que no entiendo. Es que las redes sociales... O acá con K ya. Oqui, oqui me ponen. Oqui, oqui. Y las redes sociales hoy en día son un medio de convivencia hoy en día para los adolescentes. Pero hay que saberlos usar, no es lo mismo un niño que un adolescente. A ver, yo siempre doy este ejemplo, ¿el alcohol es malo? No, a los alcohólicos le hace mal. No es malo. Es rico, desinfecta, pero hay gente que le hace mal porque desarrolla una adicción. Y con las redes pasa lo mismo. Con las fotos que subimos también, más que nada a los adolescentes. Bueno, el tema de los filtros. El tema de las fotos es para qué lo hacen. No, y hay veces que la suben y te arrepentís, la borrás. Pero muchas veces ya alguien ha capturado esa foto. Bueno, y ahí comienzan también. Bueno, se habla mucho de cómo eso, el bullying, trasciende el aula y después se multiplica, ¿no? Claro. Por eso es importante guiar a los... Estos serían más jóvenes, más adolescentes, cúberes. ¿Para qué lo hacen? Y la respuesta es a porque mis compañeros, mis amigas la hacen. Bueno, pero vos, ¿por qué lo haces? ¿Para qué? Pero es para pertenecer, para poder sentir parte. A veces sí, bueno, pero a veces el precio por pertenecer es muy alto. Pero es una donde pertenecer pesa mucho. Claro, pero vos podés pertenecer. Por eso es tan importante por dónde anda tu hijo. Claro. Claro. El pertenecer, el sentido de pertenencia a partir de los 10 años es muy importante. Claro que sí. Pero cuidado de no autodañarte por pertenecer a determinado grupo. A veces hay que retirarse o ir para otro lugar. Entonces, para mí, en los jovencitos, ¿para qué lo hacen? ¿Cuál es el motivo de su... Claro, descubrir el origen. Claro. ¿Para qué? Porque cuidado con la dependencia like. La gente se mide por el like. ¿Qué es eso? También está esa guerra que se da entre padres e hijos, en la cual el niño, la niña en este caso, dice, no, papá, lo que me estás diciendo no es así. No entendés nada. Claro, siempre está esa pelea que lleva a que el niño de repente haga todo lo contrario a lo que le dicen los padres. ¿Cómo manejarlo eso? Bueno, entonces, esa pelea que no es educativa, que pasa más... Lamentablemente, antes pasaba en la adolescencia, ahora hay preescolares que parecen adolescentes. Hay preescolares que ya te enfrentan y empiezan a cuestionarte. Yo creo que acá no hay que entrar en esa pelea, porque si no sería un vínculo horizontal, parecemos amigos. Pero sí dar tu pauta. Bueno, ¿sabés qué? Yo opino que no es bueno eso, ¿sabés por qué no es bueno poner estas fotos? ¿Y en qué momento empiezan a jugar los límites? Porque en algún momento hay que ponerlos. Ahí, cuando vos le decís, ¿sabés? Esto puede ser perjudicial. Si vos pones fotos de determinada manera, te puede pasar tal cosa. Le vas avisando, advirtiendo, avisando. Y eso le da seguridad. Que no es lo mismo la respuesta del niño, ¡ay, que no sabés nada, que mis amigos lo hacen! Eso es parte de la respuesta de un hijo. Pero los hijos agradecen a los padres cuando son adultos. Cuando son chicos nos quieren gracias. ¿Con respecto...? Faltan muchos años para que digan gracias. Perdona. Con respecto también a datos personales, tratar de tener lo que es Instagram, una cuenta privada, no es poner nombres, direcciones. Todo eso también son buenos consejos para los padres y para que sus hijos los tengan en cuenta, ¿no? Claro, porque con esto del anonimato hay un peligro. Siempre hubieron peligros, pero los peligros respiraban, los veías enfrente. Ahora pueden usar un nombre que no es el nombre, una foto que no es la verdadera. Y bueno, hablar, dialogar con ellos. Si se va a encontrar con alguien, por ejemplo, un adolescente, que sea en un shopping o en una plaza pública o en un día de sol que haya gente. Claro. Claro, porque, a ver, peligros hay de nuevo. Yo tengo que cuidarme, el autocuidado, que es algo que los psicólogos no hablan mucho. O sea, yo no voy a dejar de salir o tener interacción social porque hay peligros en el mundo. Voy a ir al mundo, a abrirme al mundo, sabiendo que si estoy chateando con alguien, como me dice el otro día una persona, ay, pero yo estaba chateándose tres meses. Pero estaba chateando. Entonces, y se fue a encontrar en un lugar medio aislado. Bueno, corres un riesgo. Sí. Claro. ¿O no? Sí, sin duda. Claramente. Porque antes la gente se conocía por amigos. Claro. ¿Se acuerdan? Es una referencia de alguien. Igual. Más o menos. Igual. Igual te podías dar un... Era escaso, pero... Claro. Igual te podías, claro. ¿A quién no le pasó? A quién, por eso mismo. Era hijo de un amigo de tu padre y después... Pero ahora, digamos que el mundo... Sí, sí, sí. Entonces hay que tener cuidado. Entonces eso hay que dialogar. Totalmente. Pero desde edad temprana hay que dialogar de eso. No hay que esperar a la adolescencia que ahí te dicen todo que no. Fanny, muchísimas gracias. Y bueno, seguramente nos vamos a estar encontrando porque este tema no queda acá, ¿no? Bueno, un placer. Feliz 2024 para todos. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, Fanny. Gracias, Fanny.